Ok, continuamos. ¡Esto es Minecraft! ¡Minecast! Bueno, estos son los árboles que les digo de jugar, que son enormes. Uno los puede escalar por las vianas. ¡Sube, wey! ¡Una manzanita! A veces salen de los árboles cuando uno lo escala. Perdón por el ruido que haya poder a ustedes usar. ¡Sube! ¡Oh, no subí! A ver, se queda aunado. Aquí un lado hay. ¡Ah! Por cierto, se está anocheciendo, se está anocheciendo. Por cierto, ya estoy comenzando a ver todo oscuro. Bien, lo que tenemos que hacer aquí es muy simple. Agarramos toda nuestra madera. Esta es de selva, esta es de roble, de colores diferentes. Hay otros de unos árboles más blanquitos. No me gusta porque se ven como bien finos a la hora de hacer tu casa con esos. Pero, lo que vamos a hacer es construir una casina. ¿Cómo se construye una casa? Así. Ahí está. Aquí. ¡Gato! ¡Apartense! ¿Cómo se reproducen como que fueran gatos? Vamos. Ahora, aquí. Voy a quitar este flequicín de tierra. ¡Ay! Se me pudo la mano. Pausamos. ¿Qué pasa? ¿Cuál? Volví. Estoy haciendo mucho de noche. Quiero construir rápido. Ok. Necesito construir hasta dónde voy a construir. Voy a hacer mi casa un tantito grande. Eh. El... Ah. Ah. ¿Qué qué? Ah. Necesitamos construir. Ya. ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Gatos! Pausa. Tiene niña comprar capilla niña. ¡Ah! Está bien de noche. Ok, ok, muévanse al gato, muévanse. Vimos al juego. Los gatos siguen estorbando mucho. Los gatos se estorban demasiado. Hoy es que la gente no quiere los gatos, mucha gente no quiere los gatos. Aquí. No importa el trabajo. Porque ahorita hay que apurarnos antes de que empiezan a salir monstruos. Porque aquí de noche salen monstruos y son feos. No sé si me voy a alcanzar la madera. ¡Gatos! ¡Dejen de joder! ¡Cuántos gatos! Bien, ahora hay que empezar a hacer aquí esta estructura. Esta es mi casa por cierto. Tiene que ser una casa. Rápido. Allá veo más cacao. Bueno, esperen. Tiene que apurarme antes de que empiecen a llegar espeletos. Creepers. Arañas. ¿Qué es un creeper banco? Ya háganlo. Cuando aparezca. Oh, más madera, más madera. Voy a capturarme. Dejé que se me hicieron muy tarde. Se me hicieron muy tarde. Siento que ya van a empezar a llegar todos. Gatos, alejense. Gatos, por favor. Que caramba. Aunque cuando uno encuentra perros, ellos siempre vienen en manada. Los gatos vienen en uno. Ese uno se multiplica consigo mismo. Y así. ¿Me entienden? No tiene música. Casi no suena. Solo por un momentito. Tengo que, el techo. Ojalá que me acabe por el techo. Porque aunque haga las paredes y las puertas. ¿Cómo se llama? Uy. Creo que escuché un sonido. Creo, no sé. Vamos. Ahí está. Ahora, vamos a construir aquí un par de puertas. Dos, 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 dos. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Aquí voy a usar yo dos botones. Poné la madre puerta, wey. Amiga, que parecen las botones. Sí, por ejemplo. Ahora, que parecen las botones. Ok, ya está todo. Tengo dos botones inútil. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah. Bien, así es Minecraft. Y está todo oscuro. Hay que iluminar. Vamos iluminando. Tranquilo. Yo hago así mi casa. La, 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 la. Minecraft es lo más excitante. Y todo el mundo... ¿Qué estoy haciendo? No, ¿por qué? Porque sí me gusta Minecraft y todo. Pero más porque me lo han estado pidiendo. Y no... Es un placer. No, es que sí. No sé por qué no puedo grabar Zelda porque... Está tan emocionado porque esta compu es más rápida. Pero no... Tiene Windows 8. Voy a enseñar. Y... Ah... Graba mejor, eh. Pero tiene sus problemitas. El Windows 8. A mí me molesta que... Siempre que veo algo de que... El nuevo Windows 8. Compra. Está bien chingo. No. Cabalita la madera. Cabalita la madera. Bien. Ah... Esto es Minecraft. Vamos al infierno. Vamos al infierno. Hay que encontrar carbón, piedra, madera... Ah... Aquí hay que esperar a que se haga de día. Por suerte ya pasé gran parte de la noche construyendo mi casa y hablando de estos videos. Creo que Minecraft se va a convertir en una especie de agua. Y no tan posible. Así que... Eso. Armando Torres me pidió que los saludara. Ustedes saben que yo creo que no mando saludos. Que... No lo hago porque... No lo hago. Pero... Mej... Dije... What the hell? ¿Por qué no de una vez? Un saludo a ese. Él está haciendo juegos de... Está haciendo Zelda, Minish Cap... Ah... El... 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 El Final Fantasy 5 me parece. Alguien quiere ir a verlo. El... Hay algo afuera. Sí. El gato. No. Esperen. No hay ningún gato en mi casa. Qué bien. Si lo abro... Ya fue. Un gato. Nada. 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 Pero voy a estar aquí. ¡Ah! Se metió un gato. No. Estoy corriendo en círculos en mi casa. Nada. Ah... Ah... ¿Qué puedo generar? ¿Con dos botones estas? Estúp... ¡Ah! No tengo nada. ¡Uf! Hmm... Quiero que... ¿Saben qué? Voy a salir... ¡Qué madre! ¡Adelante! ¡Oh! parece que sirven los botoncitos lo puedo colocar en el suelo lo puedo hacer para algo más de nuevo ahí está tienen en delay los botones los voy a poner ahí para que un gatito chiquito se acaban de reproducir otro gatito chiquito y hay más gatitos adentro de mi casa son aguares, guacalas salganse gracias por desear salirse corran, sean pinches libres si les pegan salen corriendo si quieren quedar en su casa peguenles peguenle al lugar esto te metiste no, esto también no, no, no habría otra vez como idiota y se volvieron en que momento se metieron salganse 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 van a ver que de la nada ya después van a aparecer ahí hay otro ahí hay uno fuera señor gato fuera aléjese de mi casa no, fuera aquí estoy tranquilo no hay gato al lunes 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 yo creo que me está corriendo lento la grabación así que aquí lo voy a dejar por ejemplo la próxima let's play minecraft bueno eso es play minecraft fuego excitante adiós si, eso no es caliente